El caso de un coche que hace tiempo pasó Y el ladrido del perro que nunca lesó La abuela que se fue a ganar un día de sol Y el héroe hace un vuelo que estaba llorando Y el ladrido del perro que nunca lesó El héroe sin mentiras que siempre callé Palabras escondidas sin saber por qué Y falta de hijos que tienen lo que fue ¿Y qué va a ser de aquellas tardes y horarios? Cuando nosotros se vamos a morir Tú y yo nos haremos de calendario Todo un sueño le quito mi arreglida Y que va a ser de todos los recuerdos Que viven juntos desde aquí Pagando el precio que yo no recuerdo Y como así vamos a trompecer La luz de las formas que vuelvo a mostrar La vida de una calle que se ve a mirar El barrio que un buen día vuelvo a visitar Pensando bien quizás que te vuelva a encontrar Tu voz en un mensaje de contestador No me llega a recordar tus besos y colores El tiempo habrá pasado pero tu calor Me sigue acompañando y no existe dolor Yo creo que desde aquellas tardes y horarios Cuando nosotros se vamos a morir Y yo no sabía donde caras años Todo era un sueño le quito mi arreglida Y que va a ser de todos los recuerdos Que mi arreglida y no existe dolor Y que va a ser de todos los recuerdos Y que va a ser de todos los recuerdos Y que va a ser de todos los recuerdos Y que va a ser de todos los recuerdos Gracias.